Televisión para niños. Leo, el pequeño camión. ¡Mirad! ¡Es una carretera! ¿Quién va conduciendo por ahí? ¡Es Leo, el camión! Me pregunto qué es lo que lleva en su remolque. Un tren se dirige hacia él. ¡Hola, tren! Leo, ¿qué vas a construir hoy? Un techo, bloques de hormigón, ventanas... ¿Es una estación de tren? ¡Ah! ¡Vamos a construirla! Primero, los cimientos. Dos rampas. Paredes. Una puerta y una ventana. Tejado azul a rayas. Farolas. Farolas. Al otro lado pondremos una señal con el nombre de la estación. ¡Es la estación del parque! ¡Hola, Leo! Y ahora entra en la estación. ¿A qué hora llega el tren? ¡Oh, mira! Falta un reloj. Y el tren debe llegar puntual. Leo, ¿puedes ir a buscar un reloj? ¡Aquí los tenemos! ¡Oh! ¡Lifty tiene muchos relojes! ¿Cuál escogemos? ¿Triangular? No. ¿Cuadrado? Hmm... No. ¿Mejor redondo? ¡Sí! ¡Este es el reloj adecuado! ¡Sí! 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 La manilla se está moviendo. ¡Funciona! Son las seis en punto. El tren se para en la estación. Y después continúa su trayecto. ¡Adiós, tren! ¡Hasta pronto, Leo! ¡Ya ha llegado el otoño! ¡Ya se pueden coger estas manzanas! ¡Es tiempo de cosecha! ¡Mira! Lifty ha traído otra caja vacía. ¡Los robots están ayudando a Lifty! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué montón de manzanas! Lifty no puede llevarlas todas él solo. ¡Hola, Leo! Tenemos un remolque lleno de manzanas. Necesitamos un tractor para transportarlo. ¡Vamos a construirlo! Unamos el eje al chasis. Instalemos el motor. Dos guardabarros. Cuatro ruedas. Delanteras y traseras. Delanteras y traseras. El volante. Cambio de marchas. Asiento del conductor. Faros. Ya casi está listo. Falta algo. ¡Claro! El tubo de escape. Va justo aquí. Leo, ¿vas a buscarlo? Mira cuántos tubos ha encontrado Leo. ¿Esto es un tubo de escape? No, es un tubo de barco de vapor. ¿Y qué hay de este? No, es un tubo de escape para coche. Este de color azul es el que necesitamos. Llévatelo, Leo. Vamos a ponerlo. El tractor está listo para trabajar. ¡Vamos a ponerlo! Bien, el tractor está transportando el remolque con manzanas a casa de Leo. Ahora, los coches pueden hacer mermelada y tartas de manzana. O simplemente comerse las manzanas. Son muy buenas. Melones. Patatas. Ya están cargados todos los coches del tren azul. ¡El tren se marcha! ¡Mira! Un submarino. Un tractor. Bolos. Leche. Heno. Sandías. Y verduras. ¿Podrá subir la colina? No, no puede. Lleva demasiado peso. El tren se para y vuelve a bajar la colina. ¿Y ahora qué? Robot, ¿se te ocurre algo? ¡Hola, Leo! ¿Nos ayudas? Leo está cargado con piezas de una locomotora grande y potente. Vamos a montarla. Una plataforma gris. Una cabina espaciosa con el panel de control. Ventanas y puertas. Un compartimento para el motor de diésel. El motor. Escaleras. Depósitos de combustible. Las luces y el faro delantero. La locomotora está lista. Es hora de desenganchar los coches del tren de vapor azul. Pongamos la locomotora en las vías. El camión de combustible ya está aquí. Ahora, a llenar la locomotora. Los depósitos están llenos. ¡Gracias, camión de combustible! ¡Robot, ya puedes salir! Vaya, nos hemos olvidado del mecanismo de enganche. Tenemos que encontrar dos piezas para unir la locomotora a los coches. Leo, ¿sabes cómo son? ¿La rueda? ¿Estás seguro? No. Esto es lo que necesitamos. Pongámoslo en su sitio. ¡Ya está! ¡Ya está! La locomotora está avanzando con los coches. ¡Qué rápida! ¡Bien! El tren está subiendo la colina. ¡Buen trabajo, Leo el camión! Mira, el robot rojo es el conductor del tren hoy. ¡El tren está saliendo! ¡Córrele, caballito! ¿Quién está en el tren? ¿Una vaca? ¿Una oveja? ¡Ay, no! ¡El caballito no alcanzó a subirse al tren! ¡No te preocupes, caballito! ¡Leo, el camión nos va a ayudar! ¡Hola, Leo! ¿Qué trajiste? Hoy, Leo va a construir un remolque para el caballito. Plataforma gris. Cuatro ruedas. ¡Carrocería roja! Salpicaderas para las ruedas. Aquí hay algo de heno para el caballito. Dos barras amarillas y el marco para el parabrisas. Barras rojas para el remolque. El parabrisas. Un techo verde. Luces. Esta pieza es para acoplar el remolque al coche. ¿Qué ocurre, Leo? Oh, está haciendo falta la puerta trasera. Necesitamos encontrarla. ¡Ah! El tren ya llegó a la estación. Veamos qué partes trajo. Estas son las ruedas. Estas no. Esta es una puerta de coche. Esta tampoco. Esto es lo que necesitamos. Pongamos la puerta en su lugar. Acoplemos el remolque al coche. Entra, caballito. ¡Ah! 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 ¡Este es un parque de diversiones! ¡Y esta es la pista en la que el caballo puede correr y saltar! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡El caballito está muy contento! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Leo! El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Miau, 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 miau El gatito va haciendo miau en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Guau, 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 guau El perrito va haciendo guau en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Mu, 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 mu La vaquita va haciendo mu La vaquita va haciendo mu en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Oink, 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 el cerdito va haciendo oink en el tren. El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan, un lindo pasajero la pasa muy bien. El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu, ii, 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 el caballo va haciendo i en el tren. El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Me, 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 me La ovejita va haciéndome en el tren ¡Buenos días, Boo! ¿Qué es esto? Esta es una vía de ferrocarril para trenes de juguete Boo, ¿qué tienes en la caja? Estas son locomotoras de juguete y trenes Encontrémoslas en los dibujos Vagones de carga Locomotoras Semáforo para trenes Barreras Puentes Trenes ¡Buenos días, Mimi! ¡Buenos días, Mimi! Encontremos algunos juguetes juntos Estación Barrera Caja con fresas Caja con fresas ¡Buenos días, Mimi! ¡Buenos días, Mimi! Encontrémos Buenos días, Mimi! Encontrémos Están Están Cajunas ¡Hola, Max! ¿Qué hay en este gabinete? Un semáforo para trenes. Un semáforo para trenes. Un semáforo para trenes. ¡Verde! ¡El tren se está yendo! ¡Gracias! Un semáforo para trenes. Ya quieren descansar. Es hora de devolver los juguetes a la caja. Un semáforo para trenes. ¡Gracias! Un semáforo para trenes. ¿Qué tendrá Leo en mente? Leo se dirige hacia una estación de tren. Los trenes pasan por aquí. Leo quiere viajar y se ha subido al tren. ¡Vamos! 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 Yo no entiendo por qué Leo quería un gorro. ¡Leo! ¿Qué quieres hacer? ¿Te apetece construir algo? ¿Ah? Descarga tus piezas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver... Barras amarillas. ¿¡Unos esquís? ¡Interesante! Un asiento Un volante ¡Ah, ya lo sé! ¡Un trineo! Leo, parece que falta algo en la parte frontal Creo que el trineo funcionaría mejor con un esquimas ¡Mira! ¡Lifty te lo ha traído! ¡Ahora sí! ¡El trineo está listo! ¡Vamos a bajar por la montaña! ¡Venga! ¡Leo, Lifty! ¡A esquiar por la nieve! Un coche llamado Mimi vive aquí Buenos días, Mimi Mimi va a darse un paseo conduciendo ¡Aquí está listo! ¡La montaña está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Gracias! ¡Que está listo! ¡Fuera 100! ¡Mira! ¡Esta es una barrera en el cruce de ferrocarril! ¡La barrera está cerrada! ¡Mimi debe esperarse! ¡Y aquí está el tren! ¡El tren ya pasó! ¡Uy! ¡La barrera no se levanta! ¡Arreglemos eso! Hoy, los coches inteligentes van a buscar herramientas. ¿Qué hay ahí dentro en el armario? ¡Un martillo! ¡Hola, Boo! Encontremos dibujos iguales. Cajas de herramientas. Destornilladores. Tuercas. Pinzas. Tornillos. Martillos. ¡Aquí viene Max! ¡Aquí viene Max! Tuerca. ¡Llave inglesa! ¡Pinzas! Los coches inteligentes reparan la barrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un martillo! ¡Una llave inglesa! ¡Pinzas! Llevemos la caja de herramientas a la casa de Boo. ¡Adiós coches inteligentes! ¡Adiós coches inteligentes! ¡Es un cubo amarillo! ¡Es un cubo azul también! ¡Y uno verde! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Allí van! ¡Adiós coches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!